Ya no sé cómo me siento Ahora que ando solo como Nelson Me como una hamburguesa sin queso Intento no pensar en sus besos Espero que me llame pero no lo hará Estaba muerto de la pena, fuck Pero ahora ni tan mal, chula Estoy aprendiendo a volar, super saiyan Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan Me partí del corazón, de ti no quiero saber Aquí sigo enloquecido por culpa de esa mujer Yo ya no quiero pelear Baby no soy Jackie Chan Las ganas es de Sinchan De culo como Sinchan, ya cachan Con el corazón roto camino por la ciudad Rompí los retrovisores, ya no miro pa' atrás ¿Qué pasó? Que fue que no me enteré Lo nuestro ya lo enteré, te doy una y quieres tres A tomar por culo ya doblé la esquina Te he sacado las piedras de la mochila Ya nada me pasa por encima Contigo era jugar al buscaminas Así está la peli, así está la cosa Yo era como el mentos, tú la gaseosa Flotaba boca arriba en la piscina Me echaste por encima gasolina Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan Yo, sigo, vuelto loco Dando vueltas por tu curva me mareé Ahora me fumo uno, me fumo otro Pero no olvido la noche que te caté Muerto por una rubia cañón Ella me hizo pum pum, directo a mi corazón Ahora ando suelto de flor en flor Buscando polen y no amor Así me va mejor Living, ando de party Vivo dando brincos, barzupilami Me prendo otro fili, quedo con la Mari La del vestido rojo de Roger Rabbit Siempre que quedamos y fumamos rama Acaba en la cama, colgada de mis lianas Me da un beso en la cara y se escapa por la ventana Y al día siguiente ya no quieres saber nada Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan Me arrancaste el corazón como Abarth Me arrancaste el corazón como Abarth Querías que fuera normal Ahora estoy pa' mí y pa' nadie más Ahora tengo amigas como Sinchan No te preocupes Aprendí la lección Soy un conejo diferente Un conejo renovado Un conejo mejor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.